Yo vengo originalmente de la República Dominicana, Barahona, un pueblecito en el sur, al lado de Haití. Y dejé mi corazón allí. ¿Qué trabajo he hecho fuera del entretenimiento? Baby, baby, baby. Mira, déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes cómo dicen que en el entretenimiento tú tienes que pagar tus deudas? Yo siento que las deudas me deben a mí, ¿ok? Yo hacía trucos de baile acrobáticos y me di en el sternón y me hice un hair fraction, lo que se llama una fractura finita aquí en el pecho de las acrobacias que yo hacía. Y entonces por eso fue que cambié. ¡Ay, qué rico, qué bonito! ¡Papi, despiértate! Le debieron haber visto los ojos a este. Era como que... Parece que estaba teniendo una ojoculación. Quiero decirles que el nombre de Ludovica no es mi nombre verdadero, es solamente un nombre artístico. Y que muchas personas dicen, ¡ay, pero es que ese nombre es tan raro! Y yo le digo, sí, pero a mí me encanta porque suena como una posición sexual. Así es que esta noche cuando ustedes vayan a su casa, baby, ustedes les dicen, oye, baby, ¿quiere que te de una ludovica? Ay, ya se deben haber dado cuenta que me crié católica, ¿verdad? Yo te lo juro que yo era tan católica que yo pensaba que yo iba a ser monja. Te lo juro hasta que me enteré que todas las monjas se casaban con un mismo hombre. Yo dije, yo mi hombre no lo comparto con nadie. Jesús. Quiero decirles que estoy orgullosa porque me acabo de hacer una ciudadana americana. Ay, sí, baby, ahora sí que ya puedo conseguir ese trabajo con el gobierno con que tanto he soñado. Oficial de migración. Sí, baby, porque yo quiero parar a todos esos ilegales, entrar a nuestro país a quitarnos a nuestros trabajos. Malditos canadienses. Y tú puedes creer que mi, tú sabes, yo me casé para demostrarle a mi suegra gringa. Ay, sí, porque esa suegra mía es como un paquete que tú compras que no lo puedes devolver, lo que. Y ella me estaba acusando de que yo me había casado con su hijo por mis papeles de residencia. Y yo le digo, mira, vieja, no, 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 no. Fueron por los papeles de su herencia. Mi gringo, mi gringo, pobrecito, tiene tres velocidades, lento, más lento y parado. Sí, no, 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 no. Ah, y una cosa antes de que se me olvide. Los coreanos en el público, por favor, dejen de abrir los paquetes en Kmart. Sí, porque es que están culpando a todos los puertorriqueños. Yo tuve que salir en defensa de mi gente puertorriqueña porque es que yo me creé allí. Yo digo, no, no. Yo quisiera que tuviste visto a la señora esta que trabaja allí histérica. Mira esto, mira este revolúo. Estos puertorriqueños no tienen vergüenza. Yo le dije, excuse me. Usted está muy equivocada, vieja. Sí, mi gente no viene aquí a abrir paquetes, chicas. Ellos cambian los precios de etiquetas. Tú sabes, el otro día fui a tomar unas clases de inglés porque parece que cuando hago mi acto en inglés dicen que tengo un acento bien, bien grueso. Y quiero que sepan que la maestra me dijo que una de las razones por la cual yo tenía un acento tan y tan grueso era porque yo tenía una lengua vaga. Oye, yo me reí también. Yo le dije, pero espérate, espérate, ningún hombre se ha quejado de eso. Y hay mucha gente que piensa que cuando yo estoy hablando el acto en inglés, que yo estoy fingiendo el acento, yo le digo, yo no tengo tiempo de fingir nada, por favor. Ella sabe de lo que yo estoy hablando. Ay, yo traté de fingirlo, baby, te lo juro, pero yo estaba horrible en esa fingidera, ¿ok? Sí, yo fui como que, oh, 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 olvídalo. Me voy a ir a ver la vuelta al mercado. A lo mejor el horóscopo me trae mejor suerte. Una cosa, si yo le puedo decir a ustedes, que yo he estado pensando que si yo tuviese los senos más grandes, que los gringos no se darían cuenta de mi acento. Sí, por eso yo he estado pensando que yo me quiero hacer una de esas, una aumentación, sí, esa cosa, sí. Sí, pero yo te digo una cosa, si yo me aumento, no van a ser solamente dos pulgadas. No, baby, no. Yo me voy a poner unas cosas tan y tan grandes que voy a necesitar un enano para que me las carguen la cabeza. ¿Para dónde, mi jefa? Gracias, vayan a la casa, que hagamos ludo, venga.